Bueno, aprovechamos un T-Fast, quitamos música y todo un participante que se la está jugando, pero no sigo así muy seguro y ahí, en la parte tercera de miel. ¿Qué es esto? La melucita ronja, muy bien, ahí está pasando ahí. Muy bien, luego, luego, pero, un aplauso para ellos y para ellos. Cuidado, 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 que viene ahí el payaso. El payaso se sube. No, 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 no. Está previsto también que pase por aquí. Bueno, deberíamos estar a punto de ver, ahí lo tenemos ya enfilando a la recta de Bajara, a los participantes número 6, en el barco feminista. Bueno, aquí no, no. Sí, 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 ahí está. A ver, fuerte el aplauso para ellos. Ahí está, Mariano López, Machado González y su equipo participando también en esta nueva edición. Ojo para que este viene con muchísima velocidad. Mirantes de Bajara, conciente la curva. Ojo, miramos bien la curva. Bien, 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 atento a otro lado. ¡Aplausos para ellos! Mirad a los de Bajara que lo tenían, lo tenían ensayadísimo. Bueno, ahí está. Vamos a David León. Vamos a ver esas palmas para animar a David. Venga, David, confiamos en ti, David, ya que tú puedes. Venga, va, palmas fuerte, palmas, 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 palmas. Ahí tenemos a los jugadores de David, preparados para saltar también. Sí, señor. A ver, aplausos. A ver, aplausos. Y creo que les hubo un pasado. Bueno, ahí estamos con... Sin ba no vuelvas, te ha gustado el barco. Y le da un aplauso fuerte, por favor, para el salto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marrito! ¡Vamos! 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 Ahí están los participantes número 5, Luciano Sabela Hierro con la maná. Ahí están los enfermines que han pasado por aquí delante con el salto número 5. Que veo un poco fríos, eh. Vamos a necesitar un poquito más de calor en la mañana de hoy. Más aplausos y más ruido para animar a los participantes en esta cantada. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Marcos, muy bienvenidos. Y preparados ya para... ...los tic-tacitos también haciendo acto de presencia en esta emisión de los arretranjos... ...roqueros. Los tic-tacitos también haciendo acto de presencia en esta emisión de los arretranjos... ¡Aplausos! ¡Ahí están! ¡Migén con mucha velocidad! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para los partidos! ¡Aplausos para los partidos! ¡Aplausos para los partidos! que esta llevada de Cuentos, no podía cantar la 600 que es la verdad que va a pasar ahora, la 600 que vendió la charla. Ricardo Mateo es el tirador de esta melodía. En este caso es el decimuarto participante en el día de hoy. Vamos a ir haciendo duro la competición. Nos tiene que poner los entrenos, máxima concentración. La gente por favor, bajamos la música, nos tiene que bajar la música por favor. Estamos haciendo el retrato. Ahí está la felicita, que nos lleva todos los aplausos para ellos. Ahí está la ventana del salto. la ventana ahí por favor bueno ya hemos quedado son solo participantes en este caso es Miguel Maseca con más 5 meten en el cobro los meten en el cobro bueno ya un aplauso fuerte para ellos más 5 meten en el cobro para el director de Churro los churrubas los churrubas aplausos los churrubas todos me ayudan a tener el tema de los muchos ver Congreso no saño los churrubas los churrubas agilomín K